A la mente y el corazón Cántame una canción de corazón, de corazón Dile que no a nosotros, sino a su nombre gloria Y dile que no a nosotros, sino a su nombre gloria Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Paseate Nazareno, paseate Paseate Nazareno, paseate Si Cristo alabó yo, porque fue comenzado Paseate Nazareno, paseate Paseate Nazareno, paseate Si Cristo alabó yo, porque fue comenzado A ese Cristo alabó yo, porque fue quien me salvó ¡Alaba leve! ¡Viva San Juan Diego! ¡Viva todos los andorquistas guadalupanos! Andorcha, soque Alábale, alábale, alábale que él vive ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que vive? ¡Ah! ¡Torcha! ¡Tres toques! ¡Cerito Guadalupe! ¡Ciopas!